¿Y en lo positivo qué podés sacar? Bueno, a ver, hay muchas cosas que tienen gran similitud con nosotros. En primer lugar, el incentivo del prejuicio social es muy fuerte. Acá también, en nuestro distrito San Isidro, es enormemente notable. ¿Qué tipo de prejuicio? Por ejemplo, en Brasil, concretamente, Dilma Rousseff, candidata del PT, ha liderado en los últimos tiempos las encuestas ampliamente. Se llegaba a pensar que iba a ganar con un 60% de los votos. Se incentivó ideas falsas acerca de lo religioso, acerca de ciertas posiciones morales, que además de ser falsas, han sido muy significativas en el pueblo brasileño. Ahí, nosotros en ese sentido, tenemos alguna ventaja, en el sentido de que una campaña encarada por ese lado no funcionaría demasiado. Entonces, hay cosas que uno piensa, pero ¿cómo puede ser? Tuvieron 8 años de un progreso de las condiciones sociales, de crecimiento del salario, de desarrollo económico, de desarrollo de infraestructura, de una presencia fuerte del Estado, en donde debe estar el Estado. Y son capaces de tirar todo eso por la borda simplemente por algún preconcepto social, por alguna campaña que es orquestada de forma tangencial a través de Internet y a través de afiches, pero fundamentalmente por los grandes medios de comunicación. Brasil tiene, en ese sentido, una situación muchísimo más precaria que la nuestra en materia de medios. Sí, sí, sí. Clarín es un poroto al lado del globo, por ejemplo. Sí, 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 sí. Tal cual. Es decir, la difamación allá es continua, es muy fuerte. Quizá lo hagan de una manera, por ahí, no tan grosera como puede llegar a ocurrir acá, ¿no? Es decir, dentro del sistema político pensar en una carrió que sale a acusar sin fundamentos y continuamente, eso es más impensable. Por ahí sí, en momentos preelectorales, ¿sí? Pero como estrategia permanente del sistema político, allá eso no ocurre. Los medios son un poco más fuertes en ese sentido, ¿sí? Aparte, el globo tiene una concentración de medios más importante incluso que el multimedia Clarín, ¿no? Sí, exactamente, así es. ¿Pero hay un enfrentamiento parecido, digamos, Lula con los grandes medios, como el kirchnerismo? En realidad, diría que no, que ese enfrentamiento no se da sencillamente porque las iniciativas para transformar las políticas de medios en Brasil no han prosperado, justamente por este sistema de alianzas que existe en la Cámara de Diputados. Es decir, el gobierno de Lula no ha transformado los fundamentos de la sociedad brasileña. Es decir, el sistema financiero sigue igual. Es decir, Lula no fue un gran transformador, simplemente puso a disposición del pueblo, a disposición de los trabajadores, a disposición de la gente común, algunos recursos y algunas mejoras que antes no tenían y nada más. Es decir, fue enormemente significativo. Vos conocés Brasil de antes, ¿no? Sí, 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 conozco. Porque una de las cosas, yo hace rato que no voy a Brasil, pero dicen, o sea, el tema de la, de que...